Bueno, Guardión, y gracias por acudir hoy a esta convocatoria de Rueda Prensa, a la cual les hemos convocado para hacer, en primer lugar, una pequeña reseña, una especie de pequeño balance de estos dos años que están ya a punto. De hecho, se producen 22 de mayo, como saben, tuvieron lugar las elecciones municipales, las últimas elecciones municipales. Y en este Ecuador de la legislatura queremos hacer, hemos estado reunidos alcaldes socialistas, algunos ya se han tenido que ir, me acompañan aquí Carlos Totorica, alcalde de Hermoa, y Alfonso García, portavoz en Baracaldo. Y hemos hecho un análisis de cuál ha sido el desarrollo de estos dos años, fundamentalmente en lo referido a la Asociación de Municipios Vascos, que es EUDEL, que, como saben, de la cual formamos parte, el Partido Socialista Euskadi forma parte, y que ha venido apoyando desde hace muchos años y en la que ha venido estando presente desde hace muchos años. Y, en primer lugar, precisamente es eso lo que queremos decir, queremos ratificar esa apuesta que hemos venido haciendo siempre por EUDEL, esta Asociación de Municipios Vascos, que ha sido un referente en el ámbito del municipalismo vasco, que ha articulado la relación entre los municipios vascos, y que, desde luego, ha sido una referencia en muchas cosas, entre ellas también en todo lo referido al ámbito laboral, a relaciones laborales de los trabajadores municipales, que hoy mismo hemos tenido la noticia de que vuelven a ser atacados, atacados, de alguna manera, en su trabajo y en su actuación, y en su forma de desarrollar su actividad, los empleados municipales y los funcionarios municipales, con ese nuevo recorte que quiere hacer el Gobierno del Partido Popular. Bien, pues esta labor que ha venido desarrollando EUDEL en estos dos años, de municipios vascos, desde las elecciones que tuvieron lugar en 2011, hacemos un balance y creemos, o queremos, en esa apuesta que seguimos haciendo por EUDEL, queremos mostrar una cierta preocupación, en el caso del Partido Socialista de Euskadi, porque estamos en un momento esencial, un momento fundamental para el municipalismo vasco y queremos y esperamos que EUDEL adquiera un mayor protagonismo. Queremos que tenga un papel más activo, en positivo siempre, pero un papel más activo en una serie de cuestiones que se están fraguando en estos momentos y en las cuales creemos que no podemos estar. El municipalismo vasco y EUDEL también, por lo tanto, no puede estar, digamos, desaparecido, sino que tiene que cobrar un papel más activo. Algunas de ellas, ya las conocen ustedes, la primera, fundamental, es lo referido a la reforma local. Esa reforma de las Administraciones locales que el Gobierno central está planteando y que supone, fundamentalmente, otras muchas cosas, pero fundamentalmente que muchos de los servicios que a día de hoy tienen las ciudadanas y los ciudadanos de todo el Estado, también, evidentemente, en Euskadi, pueden verse afectados de una manera directa. Pueden verse, en algunos casos, incluso pueden desaparecer en el ámbito municipal y pasar, teóricamente, a ser prestados por otras Administraciones o ser prestados, en muchos casos, por el ámbito privado directamente, lo que tenemos, lo que subyace detrás, como bien se ha dicho también en muchas ocasiones, es la privatización de muchos servicios públicos y, en algunos casos, incluso la desaparición de los mismos, cuando han venido siendo prestados por los ayuntamientos, por los municipios que han hecho una ingente labor. Estoy hablando de ámbitos que van desde el empleo hasta servicios sociales, salud, sanidad, en fin, educación, muchísimos ámbitos en los cuales están. Y, para ello, un elemento esencial, más allá de la labor que se puede hacer en el Congreso de los Diputados y que se puede hacer ante una mayoría absolutísima, como saben del Partido Popular, un elemento, una herramienta esencial que podemos tener aquí y que, además, destaque la singularidad vasca con el concierto, con el sistema foral, etcétera, es el de la ley municipal. Es fundamental que tengamos ya, pero ya quiere decir lo antes posible, una ley municipal que sirva, de alguna manera, si no de freno, que intente paliar, en la medida de lo posible, en la mayor medida de lo posible, las consecuencias que esta reforma local puede tener. Una ley municipal que sustancie lo importante, que dé un valor esencial a todos los servicios y a toda la labor que, históricamente, han venido realizando los municipios, generan todos los municipios, también los municipios vascos, para los y las ciudadanas de este país. Es esencial una reforma, una ley municipal, que pare muchas de las consecuencias de esa reforma local y que aquí el Partido Socialista la ha intentado llevar a cabo en sus tres años y medio largos de legislatura en el Gobierno vasco. Saben que no fue permitido, que fue paralizada, así hay que decirlo, fundamentalmente, por cierto, básicamente por el PNV, y que ya era anteriormente, en la entrada del Gobierno vasco, una reivindicación. Ahora, de nuevo, con este nuevo Gobierno, también insistimos en que se realice. Saben que se ha aprobado en el Parlamento vasco una propuesta para que salga adelante lo antes posible, pero nosotros creemos que ahora ya es urgente. Y, por lo tanto, le instamos a Eudela a que tome un papel activo, a que tome protagonismo en este asunto y que también reclame como asociación de municipios que es esa ley municipal cuanto antes. Tenemos la competencia y tenemos que diseñar un nuevo modelo, un modelo propio, como decía, de esa singularidad vasca, que permita que esos servicios de proximidad a los ciudadanos sigan prestándose. También es importante que Eudel apueste y haga suya y, desde luego, tenga un papel activo y de reivindicación en ese plan de reactivación económica, ese plan de empleo que, como saben, teóricamente, porque está todo por ver, esta misma tarde sabe que hay una reunión, que el Gobierno vasco de Urcullu quiere poner en marcha. Bien, ha habido una reunión, pero que ha parecido más ser algo de cara a la galería, algo para sacarse una foto en un principio con Eudel y, desde luego, quienes forman parte de Eudel. Este viernes hay una asamblea de Eudel, después habrá en julio una ejecutiva. Tiene que contrastarse, desde la presidencia de Eudel, tiene que contrastarse con los municipios qué va a pasar, cómo se van a distribuir, qué preferencias hay a la hora de distribuir, si, finalmente, esos 20, parece que la cantidad es en torno a 20 millones de euros que pudieran venir a los municipios, qué criterios se van a establecer para el reparto de ese dinero si, repito, finalmente, así se decidiera. Tiene que ser, Eudel tiene que ser un elemento esencial para canalizar las propuestas y el Partido Socialista de Euskadi tiene su propuesta y va a hacerla así. Les comunico que vamos a enviar un documento, hay una asamblea este viernes a la ejecutiva fundamentalmente de junio, en el cual haremos una propuesta que, básicamente, se va a basar en criterios de población y de desempleo, mayor población y porcentajes de desempleo y también de atención a las singularidades específicas de algunas zonas que están, por sus características, especialmente deprimidas. Estoy pensando, por ejemplo, margen izquierda, en torno de la bahía de Pasaya, etcétera. Es decir, criterios concretos, propios, para que EUDEL a su vez los traslade a donde corresponda y en los foros que correspondan. Unos elementos o unas propuestas que sean las guías a la hora de elaborar esa propuesta. También hacemos una propuesta, una apuesta clara por lo que se ha venido a denominar el Código de Buen Gobierno. Creemos que es esencial cada día más, hoy de nuevo, todos los días realmente. Nos desayunamos con esas, en fin, noticias tan sumamente perjudiciales para la política en general, para el sistema político también y sobre todo para la credibilidad y para la confianza de la ciudadanía. Los sobresueldos, en fin, las operaciones opacas donde no se sabe muy bien quién cobra, qué hace, qué no se hace. Bueno, eso, desde luego, no es una práctica de este partido en absoluto, pero creemos que en esas prácticas, en los códigos de buen gobierno, en el ámbito municipal especialmente, que es el ámbito que más conocen los ciudadanos, que en su día a día más viven y más necesitan también, debe, en fin, un código de buen gobierno debe estar presente en todo momento para dar una mayor transparencia, la mayor transparencia posible y que todo, absolutamente toda la labor política, municipal, la labor que se realice, la labor administrativa también, quede clara y no haya ningún elemento, ningún resquicio a esa opacidad o a unas dudas que pueda tener la ciudadanía. Termino, estas son las propuestas que vamos a trasladar, repito, no es algo que hagamos sin más, sino que queremos trasladarlas en positivo, queremos que tengan una traducción práctica, pero insisto en que queremos también que UDEL tiene que recuperar ese papel activo que tuvo y que a nosotros nos preocupa que parece estar de alguna manera un poco paralizado a día de hoy. Pero, en esta propuesta también creemos que tenemos que estar todos y cuando decimos todos, decimos que todos los municipios sean del signo que sean, los gobierne quien los gobierne y estén o no integrados en UDEL. Es decir, estas propuestas tienen que aglutinar a la mayoría de los municipios porque todos somos importantes, hay que sumar, aquí nadie resta, es importante y, por lo tanto, se forme parte o no de UDEL, se forme parte de alguna otra asociación, de las UDAL-Dilchas, en fin, o no se esté ni siquiera ninguna, da igual, pero todos tenemos que sumar, todos tenemos que estar y todos tenemos que priorizar lo que nuestra ciudadanía, lo que nuestros ciudadanos nos piden y nos demandan, que es fundamentalmente trabajar para intentar paliar esa lacra, ese drama que tenemos que es el desempleo, activar la política económica, reactivar la economía de nuestros municipios, etcétera. Eso es lo realmente importante, eso es lo esencial y ahí no sobra nadie, ahí cabemos todos, independientemente del modelo que cada uno tenga, nosotros, repito, lo he dicho al principio, reafirmamos nuestra apuesta para UDAL, creemos que es una asociación que tiene mucho recorrido, que lo ha tenido y lo va a seguir teniendo, pero creemos también que en esto no sobra nadie. Yo tengo, me acompaña, como les decía, Carlos Tatorica, alcalde de Hermo y Alfonso García, el portavoz de Baracaldo, si quieren añadir algo más que seguro que se me ha pasado, o que he podido… Yo creo que está dicho y además bien dicho, lo que sí tenemos una especial preocupación es que ante tanta modificación en los ámbitos competenciales municipales y todos en la dirección de privatización de servicios y en la dirección de alejamiento de los servicios que antes y ahora estamos prestando desde lo local y que tienden a alejarse hacia el marco competencial de diputaciones o gobierno, gobiernos autonómicos, creemos que es importantísimo que si en Euskadi tenemos unas competencias propias, un modelo propio en tantos campos lo hagamos también en el ámbito municipal, no como reacción, sino como oportunidad y necesidad que tenemos. Las posibilidades de mirar hacia los modelos europeos eficientes, próximos a la ciudadanía y donde lo local atiende gran cantidad de competencias que actualmente en el ámbito español están articuladas en diputaciones o gobiernos autónomos, creemos que es un diseño de un modelo en el que todos debemos participar pero que debemos aproximarnos a lo que ya se ha demostrado en Europa que es bueno para los ciudadanos y que es sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental, etc. Tenemos que hacer de la necesidad virtud y convertir la necesidad de la nueva ley en una rampa para que el nuevo modelo se materialice cuanto antes, pero no solo porque se esté modificando en España en una dirección que mira más bien hacia el sur o hacia África, no sabemos exactamente a dónde mira en el modelo que plantea el Gobierno del Partido Popular, es que los gobiernos eficientes, los gobiernos próximos a los ciudadanos son los del norte de Europa y en esa dirección se puede caminar y se debe caminar cuanto antes y nos preocupan los tiempos del Parlamento y no tenemos por qué estar esperando a que se materialice una ley que no nos gusta en Madrid para que los parlamentarios trabajen pues con urgencia y con mucha dedicación esta ley que es tan relevante para la ciudadanía vasca, Sí, la verdad es que yo creo que la preocupación fundamental en este caso del Partido Socialista de Euskadi es cómo va a afectar la reforma a la ley de bases de administración local que tiene planteada en estos momentos el Partido Popular porque la preocupación fundamental de nuestro partido es la atención al ciudadano, el ciudadano demanda día a día con más claridad, proximidad, respuesta inmediata y eso solo se lo puede proporcionar los municipios de ahí que el papel que tiene que adquirir UDEL realmente como muro de contención como baluarte en este sentido para tratar de frenar esta atropelía que quiere cometer el Partido Popular y que desde luego es evidente que va a repercutir de manera directa en la ciudadanía pues tenemos que poner realmente en valor el papel de UDEL el papel de los municipios vascos y desde luego la especificidad que tiene en este caso el Estatuto de Autonomía del País Vasco la singularidad que tienen nuestros propios municipios tiene que ser como bien apuntan mis compañeros refrendada por una labor en el Parlamento en el Parlamento de Vitoria que de alguna manera dé respuesta a una demanda una necesidad que nos trasladan día a día los ciudadanos y ciudadanas de nuestros municipios muchas gracias si hay alguna pregunta alguna duda alguna cuestión responderemos encantados si la decisión la decisión la que te ha recibido la tienda de limitar los impulsos de los funcionarios supongo que se inscribe dentro de todas estas actividades de cortes ¿cómo la ven de todos en el que a los alcaldes de todo? en fin ¿cómo puede afectar aparte del bolsillo de cada funcionario concreto ¿cómo puede afectar el funcionamiento de una y un accidente? bueno yo creo que es una mala noticia vivimos en una sociedad en la que las personas somos claves para que las organizaciones funcionen en una sociedad en la que por ejemplo los servicios públicos están prestados sobre todo a través del conocimiento de las personas de sus actitudes de su ilusión por trabajar en una sociedad tan cambiante nuestro trabajo no es solo la prestación de los servicios de cada día sino mejorar de forma notable es decir necesitamos actitudes positivas la sociedad del conocimiento requiere de la aportación de valor de todos los trabajadores municipales y creo que en esta lógica de una sociedad del conocimiento y con personas activas que aportan todos los días valor y que van con ilusión a trabajar meter un recorte brutal en los salarios pues no es precisamente incentivador yo creo que puede suponer un frenazo en este cambio que estamos intentando que desde los ayuntamientos nos sitúe cada vez más a la altura de los retos que tiene la sociedad vivimos una sociedad absolutamente cambiante y los municipios no podemos ser el ejemplo de los municipios y la función pública en general ejemplo de lentos ineficientes de no estar a la altura al contrario nosotros tenemos que evolucionar tan rápidamente como nuestro entorno evoluciona introduciendo las tecnologías de la información siendo eficientes todos los días mirando muy bien las necesidades de los ciudadanos y estas actitudes de aportación de valor y de revisión y de innovación constante pues se contradicen con un corte o recorte o no sé o tijeretazo creo que además en el caso vasco en la situación financiera de los ayuntamientos no requiere de este tipo de medidas drásticas y no sé si será posible pero sería deseable desde luego que en la medida de lo posible no tuviesen impacto en nuestros trabajadores es decir yo creo que aporta mucho de negativo y poco de positivo quizás hacer mención porque a veces se olvida que el entorno del 15% de recorte ya se está produciendo en el conjunto de la administración pública llevamos entre 3 y 4 años con congelaciones salariales el último año hubo un recorte en la paga hubo además un 5% para los que más ganaban y del entorno de media del 3% para todo el conjunto de los trabajadores la suma de toda esta pérdida de poder adquisitivo supone un esfuerzo por parte de la función pública pues yo creo que del próximo al 15% y en el rango de los salarios más elevados pues se puede estar llegando al 20% entonces no es que no haya un esfuerzo el esfuerzo tiene que existir como no por parte de la función pública pero esto más que un esfuerzo yo creo que que además supone una taxa que a la autonomía municipal y sobre todo una desincentivación una desmotivación clara a quienes deben trabajar con ilusión ¿cómo venga a deshacerte con los partidos políticos? bueno nosotros la vemos expectantes digamos nosotros vamos a los socialistas vascos vamos a acudir va a acudir nuestro secretario general Pachi López a esta reunión fundamentalmente con la voluntad de escuchar de ver cuáles son las propuestas que nos hace el Endacari Urcullu por supuesto desde el máximo respeto y lo que vamos al menos nosotros a defender es lo que venimos haciendo desde hace tiempo y lo que venimos defendiendo desde hace tiempo y que es sobradamente conocido en primer lugar un impulso para la economía productiva y la creación de empleo fundamental y prioritario en todo caso lo comentaba antes también en el caso de los municipios que tienen que estar a la cabeza de ese impulso un acuerdo para una revisión pero que es algo que también es muy conocido y lo hemos venido diciendo para la revisión del entramado institucional vasco y la reforma de las administraciones que evite muchas de las actualidades duplicidades y que nos haga más eficientes y de ahí que lo que comentaba ahora Carlos de Tórica es esencial los funcionarios de la función pública es fundamental en todo esto para que su labor sea la que requieran y la que esperan los ciudadanos en tercer lugar el acuerdo para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales nosotros nuestra apuesta por el servicio público y lo público es fundamental es absoluta y por lo tanto ahí no admitimos ninguna duda y lo último y cuarto y también muy conocido es un acuerdo para luchar contra el fraude y dotarnos de un sistema fiscal pues más justo más progresivo es también algo que Pachi López nuestro secretario general mientras ha sido Lenda Cari lo ha repetido hasta la saciedad con escaso éxito hay que decirlo también por parte de algunos especialmente de quien ahora gobierna ahora parece que la gran propuesta y el gran tesoro que ha descubierto Urcullo es el de cruzar los datos fiscales en el caso de que haya una investigación por fraude no siempre sino parece que en el caso de que haya investigación por fraude etcétera nosotros siempre hemos apostado por cruzar los datos fiscales desde el principio por tener conocimiento y para que no haya ningún atisbo de duda de que en función de donde uno viva donde uno tribute pues se le trate diferente o haya algún tipo de privilegio eso no puede ocurrir o no debería ocurrir en ningún país por lo tanto esas son nuestras propuestas es un pacto general es un pacto global de país y estamos convencidos de que es lo que necesita a día de hoy el país y es así con esa voluntad con la que vamos a ir con la que hoy en este caso es el secretario general pues muy bien muchísimas gracias gracias